También más temprano hoy en San Lorenzo, en el departamento de Valle, le hemos dado seguimiento por supuesto a través de noticieros hoy mismo a lo que le ocurrió a esta pequeña de apenas cuatro años de edad, quien lamentablemente tuvo que ser hospitalizada y quedó en estado de coma tras una salvaje golpiza que le ha dado su madre y que infortunadamente le produjo horas más tarde la muerte. Hoy se ha realizado el entierro de esta pequeña de apenas cuatro años de edad y pues en medio del llanto, del dolor y de consternación, en realidad que todos, toda Honduras está consternada por lo que le ha pasado a esta bebé, a esta pequeña de apenas cuatro añitos de edad, ven ustedes en el cementerio de la localidad, enterrada junto a su abuela, ha quedado la pequeña de apenas cuatro añitos que pues fue salvajemente golpeada y cuyos golpes le produjeron un estado de coma que posteriormente la condujo a la muerte. Hoy han enterrado los restos de ella en San Lorenzo, le han dado cristiana sepultura en medio del dolor, del llanto de sus familiares, de amigos y en compañía incluso de sus hermanitos, de dos hermanitos más que quedan junto a su padre puesto que la madre que se presume la responsable, y digo se presume porque tendrá que ser un juez el que legalmente diga si es o no, si es o no la responsable. También ante este hecho recordemos, vean ustedes la crucecita que llevaban en medio del dolor de las familiares, de los tíos, de los primos, de los abuelos, del papá, de los hermanos, sus tías como las ven ustedes ahí rotas por supuesto ante esta noticia tan terrible y tan dolorosa de esta niña. Les decía que su madre está tras las rejas y el Ministerio Público estará ampliando este delito, ampliando precisamente o cambiando tipificación de delito que antes era una tentativa de parricidio, hoy se convierte en un parricidio cuya pena ronda los 25 años. Además estarán haciendo las investigaciones para verificar si esta mujer que fue capturada prácticamente de manera infragante padece de alguna enfermedad mental, situación que alegan algunos de los familiares, pero que deberá de ser conformada o comprobada por alguno de los encargados de esta investigación. Médicos forenses por supuesto que deberán de hacer las investigaciones correspondientes. Repetimos, hoy se ha dado cristiana sepultura a esta bebé de apenas cuatro añitos de edad en San Lorenzo Valle hasta donde fue llevada luego de permanecer solamente horas en el hospital escuela del materno infantil tras esta golpiza que le proporcionó su propia madre y que la dejó debatiéndose entre la vida y la muerte y no se pudo cumplir un milagro. Lamentablemente la niña falleció y hoy lo ven ustedes ahí, ha sido enterrada. Que descanse en paz. ¡Gracias!